esperar al respecto, pero tiene que quedar muy claro que no va a haber ninguna relajación en la lucha contra la corrupción. Desde luego, la corrupción y la lucha contra la corrupción es una seña de identidad de este gobierno, lo ha sido siempre del Partido Socialista Obrero Español, con lo cual no tiene que haber ninguna preocupación. La máxima dureza y la máxima respuesta también criminal contra cualquier conducta susceptible de ser calificada como corrupción. No hay duda al respecto, o sea, que no se cree ningún tipo de duda en la sociedad, pero primero vamos a esperar a ver cuáles pueden ser, en su caso, las enmiendas que se puedan presentar y es hasta el día de mañana. Pero vuelvo a decir, ninguna duda al respecto de la firmeza y que en modo alguno se va a relajar la respuesta penal hacia cualquier delito de corrupción. Desconozco el tema en cuestión, pero bueno, si eso fuera así, desde luego me parece una barbaridad y supongo que alguna investigación se tendría que abrir al respecto. Gracias.